Creo que fue un proceso algo gradual porque al principio las clases de ballet eran como una actividad física, hacíamos clases de artes marciales en el jardín de la casa, después hacíamos clases de ballet en el patio de la casa, entonces yo no entendía lo que era el ballet ni que se podía tener una profesión, y mucho menos a pesar de que mi papá y mi mamá habían sido bailarines, hasta que en las clases de ballet mi papá me empezaba a contar que había vivido 14 años en Nueva York, que era bailarín, que esto y lo otro, y eso fue abriendo mi imaginación y también mis posibilidades de vida y finalmente cuando habló seriamente conmigo fue cuando tenía 12 años que me dijo que teníamos que tomar la decisión de ir al extranjero para terminar mi formación y pues eso era determinante para la familia y para mí, entonces creo que ese fue el momento decisivo para mí donde dije que esto es lo que quiero hacer. Es que ha sido una combinación de las dos cosas porque a pesar de que fui a la escuela, terminé mi formación en Filadelfia, pasé cuatro años en Filadelfia, desde los 18 años, he regresado a México todos los años a construir un proyecto, lo que conllevaba viajes múltiples y también pasar por lo menos dos meses al año seguidos construyendo esos proyectos, entonces he tratado de mantenerme cercano a lo que está sucediendo en México, a la sociedad, a la cultura, pero también he tenido esa distancia que sucede con los mexicanos cuando nos vamos y ha sido interesante porque he visto como muchos extranjeros aprecian tanto México y visitar México y como muchos mexicanos menosprecian ciertas cosas de nuestro país y he podido ver las dos facetas, para mí siempre me ha parecido que es un país lleno de posibilidades, lleno de talento, de gente muy valiente que está dispuesta a darlo todo por mejorar sus realidades y eso es lo que me ha incitado a regresar a México, a tratar de crear oportunidades de calidad que le permitieran a esa gente valiente poder construirse un futuro en el ámbito cultural en el extranjero, entonces ha sido interesante crecer de esta manera, de madurar sobre todo de esta manera y empezar a conocer también un poco de la historia de México para entender qué es lo que se puede hacer para tratar de construir un mejor futuro para el país. Bueno, vengo porque presento el espectáculo de Despertares en el Auditorio Nacional el 6 de agosto, es un proyecto que llevo construyendo 10 años, es la novena edición en 10 años que hacemos y después de la pandemia me parecía muy importante poder regresar a encontrarme con el público mexicano, de volver a vibrar en ese recinto tan especial que es el Auditorio, es uno de los escenarios más importantes del mundo y también traer de la mano de este espectáculo un proyecto que también llevamos ya varios años construyendo que es Despertar es Impulsa, que el propósito precisamente es abrir oportunidades para que organizaciones como el Valencia Nacional de Inglaterra o el San Francisco Ballet, en esta ocasión es la Escuela del Royal Ballet de Londres que viene por primera vez a buscar talento mexicano, entonces también estamos haciendo eso, estoy dando una conferencia en Nuevo León el 31 de julio en el Teatro de la Ciudad, voy a dar dos clases magistrales, voy a dar clase a la Compañía del Ballet de Monterrey y el primero de agosto hacemos las audiciones, hemos tenido una respuesta muy especial, la Escuela del Royal Ballet no recibe en todo el año la cantidad de aplicaciones que ha recibido para esta audición en México, entonces es muy emocionante para mí saber que ha sido algo positivo, que hay jóvenes que posiblemente habían perdido la esperanza de tener una oportunidad de seguirse desarrollando, de encontrar la oportunidad de una carrera internacional pues ahora les hemos dado esta oportunidad y creo que es muy válida. No, a mí me gustaría aprovechar estos últimos, espero ocho años que me quedan de plenitud física para poder construir algo importante en San Francisco, es la compañía que primero me dio la oportunidad es una organización que le tengo mucho cariño, que tiene una historia extraordinaria, es la primera compañía de ballet clásico que se fundó en Estados Unidos, me gustaría poder aprovechar estos años que tengo para ayudar a que se consolide todavía más esa organización a nivel internacional y también que abra sus puertas a la comunidad latina y a los mexicanos en California y en Estados Unidos en general, entonces es uno de mis propósitos principales por regresar. Creo que la comunidad mexicana en Estados Unidos es una comunidad que ha sido muy marginada de este tipo de oportunidades para consumir entretenimiento cultural de calidad y no solo eso, sino que también puedan tener acceso a participar en ella. Entonces voy con toda la intención de poder lograr algo significativo en ese sentido y se puede decir que puedo tomarme esa libertad porque mi ego está relativamente tranquilo en el ámbito profesional. Es inevitable porque el bebé Mateo pone su pianito con música clásica y baila, entonces es algo que creo que va a ser imposible de negarle. De los dos, parece que le llevo de los dos lados. Sí, y me da mucho gusto porque al final creo que el ballet ha sido algo muy positivo en mi vida y creo que puede ser muy positivo también en su vida independientemente de lo que quiera hacer él con su vida más adelante. Creo que estoy entendiendo por experiencia, por mis padres y amigos que tenemos muy poco que decir en ese sentido. Gracias por ver el video.